son las 7 de la mañana y me voy a preparar para ir al colegio siento desgrado, si van a estar las ventanas abiertas yo no lo puedo creer, la verdad es que no es un genital y yo no tengo el jogging voy a ir en pollera este es mi bolso para estos días y me voy abajo tengo térmica y guantes en el bolso desayuno, check churro con granola y cereales sin azúcar té verde y agua con gas voy a comer esto mientras veo youtube segundo, primer día de cole, check siendo las 12 y 10 estoy por llegar a mi casa pasa rapidísimo porque son 4 horas nada más pero a mí me gusta, sí miti miti, me parece re cómodo después de que terminé el colegio fui rápido a ver si había un jogging donde te compras la ropa al colegio y no había más, se habían agotado entonces no hay así que no sé qué me voy a poner es la una me cambié y ahora estoy por comer con mamá hicimos este wok tiene zanahoria zapallito cebolla brotes de soja y con arroz god tiene salsa de soja y ahora voy a comer acá mientras veo Netflix porque tengo un tiempo hasta la clase virtual hola a todos acá estoy ya terminé el día de colegio y ahora en un rato me voy a ir a Pilates voy a ver acá un poco de YouTube un rato hasta que sea la hora de irse el outfit para Pilates me tengo que ir ya me estoy yendo a buscar a las chicas este es el feed volví de Pilates y les voy a mostrar el tema show con ganada y mate qué sorpresa saluda a la gente de mi blog van a ver más de mi mamá cuando llegue el fin de semana largo bueno y ahora estoy acá voy a hacer un rato de tarea son las 8 y ahora qué me pasó yo iba a ir al gimnasio a las 6 después de Pilates pero no fui entonces voy a ir ahora a las 8 a correr a mí no me gusta correr en la calle pero en cinta no me disgusta tanto la verdad para serles sincera entonces voy y corro acabo de terminar son las 8 y 58 y estoy volviendo a mi casa estoy feliz que hice eso corrí 7 kilómetros es una banda ya sé que es en cinta o lo que sea pero para mí es una banda estoy muy feliz y orgullosa ya estoy en la cama viviendo a Netflix comí así que los veo mañana no quiero ir no estoy por ir school check hoy me llamó no te auto bueno acá voy a ir a mi casa hoy me puse join y estuvo mucho mejor este fue el feed de hoy ahora en realidad me voy a ir a almorzar con mis amigas de hockey que las amo no las conocen porque nunca las vieron vamos a ir a comer a lo de Facu a las dos nos juntamos así que voy a hacer en mi casa una y media no sé qué voy a hacer hasta de esa hora porque tengo un hambre las amigas de extraño pero no nos vemos muy seguido no, pero son esas amigas que hablás todo el tiempo pero no nos vemos muy seguido y cuando te juntás es como si nada así que como todas dejamos hockey es como que estamos desencontradas me voy a sacar la ropa al colegio el otro día me mandaron este buzo que por ahí lo vieron en mi Instagram si me siguen esto es bruta se llama la marca en mi Instagram que es lo más no, no, no este me lo quiero poner hoy hoy que voy a salir dije me lo pongo y me saco lindas fotos no sé con qué ponérmelo ayer estuve viendo fotos de outfits en Pinterest de inspiración estaba más al pedo yo estaba pensando algo así me quiero poner unas zapas que tengan blanco me voy a poner los anillos de frock ya se los boté igual después los van a ver bueno, así que el look me encanta me puse estos anteojos como verán acá y en esta mano tengo estos dos vale un poco de color tengo esto y me encanta cómo queda con estas zapas está re cancher me copa voy a llevar esta cartera alguien me preguntó cómo queda el uso queda bastante oversized pero amo estoy por ir no sé si ya me vas a abrir porque que me guste cómo me queda no tengo nada más como que me gusta el look así sin nada me voy a poner un perfume y me voy estoy por llegar al final todas salimos un poquito antes porque todas no estamos jugando hambre no sé por qué decidimos juntarnos a las dos Vicky vamos a querer presentar ustedes no Vicky Col Defi Valen Lola estamos comiendo hasta 100% boludo ¿quieren decir lo que se pidieron? no ahí lo ven dale a ver me agarró tío lo culo bueno estoy en el auto son las 3 y 40 y me voy a ir a casa y decidí que me voy a ir primero me voy con mi papá rápido a grabar un TikTok que tenemos que hacer no, no no tardamos nada miren lo bien que quedó me encanta me encanta y ahora lo que voy a hacer es me voy a poner de nuevo este uso y me voy a grabar un video el video de YouTube abajo yeah you got me begging me encanta hacer el cosa con mi papá tengo acá las notas el backstage de los videos si tuviera si la vería con cámara les mostraría un poco el backstage pero como grabar con el chelu como que no puedo ya va a estar subido en mi canal así que vayan a verlo son casi las 6 me voy a entrenar miren que está el cielo después de entrenar comer ver yo más y no a dormir así que yo los veo mañana porque mañana arranca la parte más divertida del vlog check happy friday hoy hay tostada té con queso y hoy tenemos un buen plan después del colegio me voy con las chicas a Nordelta y volvemos acá antes de comer a la noche van a ver a la Perry Driver uy la mujer un macabre una cara no estaba en mi cara no sé que estoy en eso empezó a venir acabo de llegar a mi casa no me voy a cambiar me voy a armar un bolsito voy a poner la billetera un barbijo a Recarmex voy a agarrar Rakutan y por si en algún momento me quiero cambiar me voy a llevar este jean con mi polera negra que es de Sara este es mi outfit está looking super rachet here we are vamos a comer tartas y maras bien la cuchara como portó ya la metimos al horno quieren verlo esto como quedó tiene una pinta y estamos viendo la cuarta temporada de Elite así que lo vamos a arrancar Check estamos como queremos terminamos el colegio son que las cuatro no sé qué vamos a hacer no sabemos ahí chicas una portada acá bueno ya tomamos el té vamos a sacarnos acá un rato más después vamos a ir a Buscadero para comer que después lo van a ver y nos lo vamos a llegar a nuestro barrio vamos a comer todas juntas viene Palu y ese es el plan de la y después plan clandestino Check no se puede decir nos bañamos y nos estamos por ir vamos a ir a Jumbo al final les voy a montar el outfit y nos vamos a ir a ver si hay sushi estamos eligiendo sushi check hola no, 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 me pedí una verdad Samy yo me pedí esto y esto chicas que no está que se pidieron para el vlog hay otro vlog gracias sushi 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 yo me pedí esta cosa así grande ahora lo muestro este es sushi de Jumbo Check y querés esto rosa también parece un es como un burrito xs igual chicas es el rol sin cortarlo es un rol claro es un burrito xs tira ¿estás listo? el choripán pero cortalo si lo piensas en realidad termina haciendo más de 6 piezas el choripán ponete algo en la boca porque te lo di en insta lo vas a subir esta parte ¿cómo está? está muy rico God God hola a todos son las 12 y me acabo de levantar bueno y ahora voy a ver un rato de la serie hasta almorzar almorcé ensalada porque no tengo amigas me acabo de levantar y ahora me voy a quedar acá un rato más viendo mi serie nada muy interesante hoy me acabo de levantar de una siesta bueno las dos junillas estuvimos todo el día en la cama entonces dijimos 1, 2, 3 vamos a hacer algo y nos vamos a ir a no sé a dónde a tomar el té o a hacer algo les quiero mostrar por ahora el outfit me puse este jean estas golden goose tengo esta remera me voy a poner este saquito que es de Sara como uno negro que seguro ya vieron estoy muy fea de cara me puse esta larga como para agregarle un poco más de abrigo amo mi fit de hoy miren de accesorios me puse este collar me puse este y lo mejor que es todo el outfit amo me voy a poner una cartera negra y me voy lista bueno estamos vinimos a Nordelta vamos a ir a Vegals and Vegals la perra no quiera aparecer porque si está horrible uy ya está tres si vieron mi vlog de Pinamar saben la historia que hay pero esa es la única vez que comemos no? Vegals and Vegals así que vamos a ir ahora estamos llegando y ahí les muestro chao no 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 está muy godo yo le pegué queso, huevo y tomate y vos? lo mismo pero que sin tomate no no muy rico pedimos caliente porque teníamos frío probalo a ver no para mi no aquí estamos vamos a ir a comer a comer a lo de Manu todo el octagono ya lo probé pero lo pegueo 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 aquí estamos aquí estamos gracias y me pude así te juro que no puedo no puedo me pongo muy nerviosa y ahí salió la verde y estamos enterando a la nota y te ponías está yendo y hay una pieza pero yo me pasé guay y nos dijeron para puta yo soy yo le estoy en mi casa y me voy a dormir así que yo los veo mañana mañana es domingo día del padre mañana viene mi familia a mi casa hoy tengo una foto en instagram miren esta porque me quería sacar fotos de sus antiguos que los quiero y nos vemos mañana hola a todos son las 10 y media me puse la ropa para entrenar lo que quiero entrenar antes que venga mi familia rápido porque si no la tarde ya sé que no lo voy a hacer y ayer no entrené al final así que algo rápido hoy está re lindo el día yo siempre que tengo en mi casa entreno acá así que son las 11 menos cuarto así que al final estoy joya de tiempo y por lo van a estar la cita así que me voy a poner vamos a comer acá afuera pero vamos a cerrar todos los todos acá así tenemos frío igual hoy no hace frío está para chin y suéter así que no sé qué me voy a poner todavía y este blog se va a extender también hasta el lunes porque mañana es feriado tengo programas y que también levantar tan mi papá aprendió eso y prendió eso me voy a hacer un mate porque estoy desayunando esto que son gajos de mandarina con jugo de naranja no sé lo rico que queda lo hacen en mi casa queda muy rico y tengo el mate y voy a ver mi serie voy a estar un rato acá y despues les sigo mostrando bueno y ahora voy a ordenar mi cuarto vamos a una transición ah querés mostrarle a mi blog tu outfit del día del padre miren bueno bueno ganga ganga no esas no son ganga y esto y todo outfit ganga yo me voy a bañar y después muestro el outfit ok este es el final fit creo que me gusta me puse esta camisa verde que es de maximo duty este es de mi mamá esto es de mi mamá así que tampoco sé dónde es mis jeans de sara y estas golden goose tiene un poco de color y creo que me gusta me voy a poner lo de las cejas tengo carmex yo para mis cejas que amo uso este que es el great lash de maybelline pueden usar jabón de glicerina literal todo sirve no 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 cambia tipo mirá la mirada mirá cómo está este y cómo está este no no yo no lo puedo creer ya comimos comemos postre y helado y torta y hay después cosas para el té y nada no es mucho para el updatearles here we are andy para mi blog vamos vio vamos Hola a todos Son las once y media Me acabo de levantar El lunes feriado Llegaré la noche antes de dormirme Me saqué turno en el Shima Laguna Ahora voy a Darme la cara, los dientes Cambiarme Hoy la tarde tengo que cumplir en Violem Así que La Uya se fue Se fue a su departamento En el centro Darme la cara, cambiar Y eso Y voy bajando Fui abajo Desayuno a una mandarina Me voy a llevar los auriculares Y me voy al Shima Tengo una paja El lunes horrible Corrí media hora Y después hice un coso de abs Estoy dead Ahora me voy a bañar Voy a almorzar Y después les muestro el fit No sé qué ponerme Estaba tratando de pensar Este fitness siento que estuve Muy buenos fits Digo, en este vlog Siento que Porque me llegó el buzo Que me encantó Me llegaron los anteojos Al final voy a comer antes Con mi family Así que Ahí les muestro Mi papá está haciendo Una carne ¿Qué carne? Una carne Bife de cuadril Bife de cuadril Y hay estas ensaladas Esta rúcula sola Pero sobró de la pizza ayer Arroz Y puré Y vamos a comer esto Bueno Este es el fit final Así que Me estoy por ir Y hasta acá el video de hoy Espero que os haya gustado Este vlog De varios Varios días En mi vida De una semana Los quiero Y nos vemos En pocos días Chau 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 Chau